El Partido Acción Nacional cierra filas tras una intensa campaña de sus candidatos, donde lo más importante fue escuchar a los quintanarruenses. Bueno, eso dicen. Pero la realidad es que su alianza con el PRD le trajo más cosas negativas que positivas. Y que seguramente esta será la última vez que van ligados. Si en algo se distinguió esta coalición, fue en el derroche de recursos. Basta ver sus cierres de campañas, sus espectaculares, los souvenirs que repartió y sus propuestas siempre basadas en lo que decía Ricardo Anaya. En muchas veces condicionadas que sólo si de llegar a la presidencia el panista podría cumplirse las propuestas. Eduardo Pacho Gallegos, líder municipal del Blanquiazul en Benito Juárez, agradeció a toda la estructura que fortaleció al partido en todo momento. Quienes caminaron de la mano con los candidatos, sumando esfuerzos para obtener un mejor resultado en las urnas que llevarán a la victoria. Pero, ¿cuál victoria? Todo lo ganado por el pan en estas elecciones lo perderán. Tendrán retroceso por su falta de propuestas reales. ¿No lo cree usted? Al tiempo.